Muy buenas peñas de 34, vamos a pasarlo ¡Puta madre! ¡A Whartales! ¡A Whartales! ¡A Whartales! Vale, pues bueno, empezamos. Vamos a escoger nuestras clases Bigotón, Antonia Vale, Constitución aumenta un 5% Creo que voy a poner ese. ¿Y cuál era la otra? La Guardia. Que el golpe crítico se reduzca un 3%. Perfecto, así ya tenemos nuestro equipo ¡Comenzamos la aventura! Venga Hemos elegido todas nuestras clases, vamos a ver qué tal se mueve esto, ¿vale? Al comienzo La vida de un mercenario nunca es fácil Tras una calorada escaramuza con los bandidos Los compañeros más oportunistas han huido dejando atrás una generosa paga y un cliente furioso. Deseosos de conseguir unas cuantas coronas, pero no a costa de sus propias vidas Ahora han necesitado encontrar un nuevo trabajo. Al fin No. A fin de cuentas, las reparaciones y los tragos no se pagarán solos. Vale Vale, pues aquí estamos nosotros, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es para darnos de hostias, ¿no? Probablemente. Ah, que estos somos nosotros, ¿no? Vale, vamos a husmear un poquito por aquí Vale, esto parece un mapa. Vale, no parece que se puede encontrar gran cosa por aquí, ¿no? Vamos a acercarnos aquí a esto ¿Qué es esto? Cuatro petunias he encontrado. ¿Dónde se ponen aquí los inventarios? ¿El ahí? Vale, he encontrado esto Con suelda Abundan las praderas y los campos. Es una planta Vale Vamos a ir a esto de aquí Hemos cogido con suelda Cuatro medicinas Un poco de comida Y... ¡Hostias! ¡Vamos, hombre! ¡Tonto! Vamos a luchar contra un matón Y contra un cazador furtivo ¡A por ellos! Vamos allá En el condado del Tiltren Vamos a luchar ¿Qué es esto? Combate Cuando sea tu turno juega Bueno, como cualquier turno, ¿no? Vale, aquí abajo parece que Puedes usar cualquier unidad Que aún no haya participado En esta ronda Vale ¿Quién empieza? Empieza Tridente Vale Ellos están ahí Están un poco rodeados Este va a puñetazos De verdad que va a puñetazos Vale, ¿qué hay aquí de habilidades? Mover Viaja al punto de destino Y empalamiento Vale, ¿estos qué son? Un cazador furtivo y un matón Vale, pues a puñetazos con ellos ¿Vale? Vamos a acercarnos hasta aquí Me gustaría flanquearlo un poco Pero... A ver Yo creo que con la lanza Podría atizarle así como un poquito en diagonal Ahí va Manuel Le doy al 2 Y voy a intentar atacarle Le quito bastante parece, ¿no? Vale, le quité casi todo el escudo Ya estoy, ¿no? Esto qué ¿Y ahora qué? Espace Fin del turno Vale, ahora vamos con Bigotón Hammer Bigotón Hammer Recordad que era como si fuese un... Un tío pesado Un tío duro 50 de daño contra las unidades que tienen armadura Vale, voy a franquearle un poco Para que... Para meterle por el ano Un martillo, ¿vale? Ah, vale, que tiene como un ataque en área parece, ¿no? Sí parece Me gusta ¿Qué pone en combate? Cuando realices un ataque contra un enemigo Te enfrentas a él en combate Una unidad en combate solo puede atacar a su oponente Y tiene mayor probabilidad de recibir daño crítico Aprovecha esto con otras unidades, ¿vale? O sea, ir a darle por el culo, ¿no? Unidad en combate tiene espadas protegidas Atácale por detrás para conseguir una bonificación Vale Pues por el ano hace más daño, ¿vale? ¿Qué es esto? Retirada No quiero ¿Por qué me voy a tener que retirar? A ver, ¿qué es esto? Se retira del combate ¿Activa un ataque? No ¡Ah! ¡Me han venenado! Vale, vamos con la que es la tanque Antonia, ¿qué es esto? Vale, podría meterle primeros auxilos aquí A este abigotón Hammer Vamos a ir a por este Que está como un poco O voy a intentar matar al otro No lo sé No, vamos a ir a por este Vamos a ir a por este Y voy a intentarle meter por el ano La espada, ¿vale? De amor 4 o 5 daño de objetivo Vale, es arquero A por él Muy bien, Manuela Has hecho un buen ataque Vale, están atacándose Ahí, jajaja Obliga al objetivo A enfrentarse al combate A ver Obliga al objetivo A enfrentarse en combate Y le inflige debilitamiento Durante una ronda Vale Debilitamiento A ver, yo me imagino Que además si me pongo aquí Está muy cerca No podrá utilizar No podrá utilizarlo, ¿no? El daño se reduce un 50% Mételo a un bofetón No le quiero dar al mí Evidentemente ¡Zrascas! Vale, le toca a ellos No, ahora ¡A navajazo! Me metió Vale Le toca a Hacha de Lagomán Pues otra hostia Venga Venga Vale Este lo tengo bastante En Colombia ya, ¿eh? Podría moverme Burlarse del objetivo Vamos a burlarnos del objetivo ¡Ja! Me reí de él Perfecto Ahí está Como medio peleándose Cambiamos de objetivo Y ahora vamos a darle con esta Así por la espalda ¡Qué poco daño, ¿no? Está por la espalda Ah, vale He aprovechado bien Por el culo Impulso Esto debe de ser porque He asesinado a uno de sus amigos Y ahora se siente más triste, ¿no? Vale, le toca a él Bueno, me metí un poco de daño Aquí a... A mi compañero Vamos a meterle Por el ano Ah, vale Con un poco de espacio Ha hecho bastante más daño O porque he atacado igual Por la espalda No lo sé Vale, hemos asesinado aquí A dos personas Hemos ganado experiencia Influencia Por haber matado asesinos Me parece a mí Dos cadáveres Probablemente sean Restos inútiles Aunque ¿Esto qué es? Este tejón de Harar Ha sido disecado Con mucho cuidado Se podrá vender Baratija Y pasta ¿No? Diez moneditas Diez coronas Vale ¿Qué pone aquí? Armadura dañada Abigotón Hammer Reparamos Sí Materia prima tengo bastante Vale, saqueamos ¿Y Antonia qué pasa? Sin profesión Puntos de habilidad Vamos a ver Oh Especialización Protector Equipo disponible en armadura pesada Luchador Armadura pesada Muy bien Y armadura intermedia Yo creo que lo que llevo ahora encima Es armadura intermedia ¿No? ¿Qué elijo? Protector Yo creo que me gustaría ser un tanque Sí Voy a hacerme protector Sí, sí, sí ¿Esto qué es, tío? Este compañero no tiene aún una profesión Elige una profesión Vale, tengo un menos dos a golpe crítico Me da un poco igual La verdad Profesión ¿Puede ser algo? Manitas ¿Puede aprovechar? Puede aprender recetas Y fabricar mejor equipo de campamento En el taller de campamento No sé para qué he cogido esta profesión Pero bueno Bueno, manitas Que quiero llevarme este cadáver ¿Qué pasa? ¿No lo puedo llevar, este cadáver? Vale, parece ser que no Continuamos Bueno, pues hemos dejado ahí Un par de cadáveres Creo yo ¿Qué es esto? Mineral de hierro Vale Vamos a ir a estos establos Aquí hay cosas, ¿eh? Inspeccionar Vamos a inspeccionar esto Vale, va pasando el día ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué es esto? Tela Tela Esta tela permitirá confeccionar Hostia Vámonos de aquí Que ahí viene gente No quiero problemas No quiero problemas ¿Qué es esto? Establos de la meseta Pony hablar Se puede hablar con un pony De verdad Pero si yo tengo un pony, ¿no? Esto es la carga De que llevo yo De momento, ¿no? Bueno, todavía llevo, ¿eh? Capacidad de tus compañeros Peso del inventario Inspeccionar Pony nivel 1 Son todos iguales, ¿verdad? No, no son iguales No son iguales Y se podría comprar este pony Bueno, pasando Vale, vamos a hablar con esta señora A ver qué le pasa Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo Yo creo que le podría hurtar Vamos a hablar con esta señora Aunque la guerra En el Doran Ha sido una bendición Para mi negocio No puedo No puedo evitar Sentir pena Por mis pobres caballos ¿Qué les pasa? Puedo decir que no sois soldados Llevaroslos si podéis De lo contrario Lo más probable Que terminen muertos En el campo de batalla Sin tener culpa de nada Abandonar No quiero llevar caballos Ya tengo un pony, tío Seguro que hay que darles de comer Pasando A ver Cuando pienso En cuántas personas No hierran a sus caballos Me dan ganas De arrancarme el pelo De los huevos Os diré una cosa Compradnos un caballo Y os daré una herradura gratis Bueno, podría robársela Comprado por Vale No quiero herraduras Yo de hecho tengo herraduras Abandonar A ver Un momento Campamento Inventario Vale, no puedo ver Compendio Mapamundi Rutas ¿Dónde está Pony? ¿Tú tienes herradura? ¿Quieres? Espera, espera, espera ¿Qué pone? Fuerza de voluntad La voluntad que dice Para aumentar la moral De la tropa en combate También Aumenta el golpe crítico Golpe crítico No El golpe crítico No No me interesa Movimiento Permite que la unidad Se mueva más en combate Creo que esta sí que la voy a coger Voy a coger uno Vale, voy a coger dos Tócate los cojones Bueno Que sea rápido Bueno Vale ¿Esto qué hay aquí? No lo puedo hurtar, ¿verdad? Cuero y sal Es que robar Me va a encazar Y se va a armar La de Cristos aquí Vale, pues nada Bueno, vamos a pirar de aquí Salimos No me ha dado nada No puedo No puedo comerciar Con este ya normal, ¿no? Solo me ven derraduras Vaya mierda Vale, aquí viene gente ¿Esto qué son? Son mercaderes Puede ser Uy ¿Qué es esto? ¿Sois bandidos? No tenemos nada Somos Solo somos refugiados Que vivimos de la guerra Uno, dos, tres Son muchos Na, 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 na Que vivimos de la guerra De Doran Por favor, dejadnos marchar Os lo ruego Claro ¿Esto qué es? Ah, para comprar ¿Qué es esto? Pitón Cuando se clava en una roca Este clavo permite colgar una cuerda Y descender desde las alturas ¿Esto lo puedo comprar? ¿Te lo puedo comprar, amigo? Mayúsculas Le he comprado uno Bueno, te he comprado uno ¿Te podría vender cosas? Vale Le he vendido esa mierda Esto Esto son recetas Vale Hemos hecho un buen negocio, ¿no, amigo? No son bandidos, ¿no? Abandonamos Conocimiento Conocimiento te permite aprender Nuevos planos, patones, recetas Vale Vale Pues nada Vamos a continuar por aquí No sé para dónde hay que ir Pero yo me dirijo por estos sitios Mercado Una posada Una clínica boticaria Ayuntamiento En el ayuntamiento seguro que dan misiones Vamos a ir al ayuntamiento Hola, alcalde Hoy soy una alcaldesa, perdón Sois mercenarios Os aviso que no queremos más refugiados por aquí No queremos ¿Por qué? ¿Qué por qué? Porque han invadido nuestras calles Y ahora están invadiendo las carreteras El Doran El Doran No sé Están viendo cualquier cosa Con piernas y boca Que no puede blandir una espada Tenéis mucho trabajo por delante Hay muchas personas honestas Que necesitan ayuda Para defenderse de la amenaza de los refugiados Vale Vale No me has hecho nada Y en la posada En la posada sí que me pueden dar empleo Hola, borrachos Quizás estés buscando trabajo Nuestro papel como emisario Es garantizar que se cumplan todas las solicitudes De servicio Actualizamos periódicamente nuestra oferta de trabajo Me gustaría A ver ¿Qué tenemos? Ayuda a los borrachos Un grupo de borrachos ha decidido enfrentarse a los refugiados Hay que detenerlos antes de que el Cosas Un segundo Vale, he vuelto Vamos a ver Dificultad fácil Vamos a ir a la fácil Vale, vamos Hay que detenerlos a toda costa Antes de que las cosas se escapen de las manos Vale Hay que enfrentarse a un grupo de borrachos Parece fácil, ¿no? Vale, muchas gracias ¿Puedo contratar a alguien de por aquí? Vale, este es el emisario Úbete Úbete Era parte de otro grupo de mercenarios Pero una mañana se fueron sin mí Ay, Úbete Ah, no tengo influencia Úbete No te puedo No te puedo Contratar No quieres estar conmigo Pues que te follen ¿Y este quién es? El informante Pss Vosotros Sí, vosotros ¿Estáis buscando trabajo? ¿Puedo daros consejos E indicaros Los mejores misiones de estas Pagan mucho Miserables recompensas En la francia del gremio De mercenarios Vale Se puede comprar por influencia Tengo 19 de influencia No puedo comprar nada Vale, tío Que te follen Volveré cuando Eh, ¿me puedes dejar en paz? Por supuesto Tendréis que O conocer a otro cliente Vale Venga Vale O sea que Es por influencia Vale Y este Kenert Vale, este vende cositas, ¿no? No suele ver Garas por aquí Vale No dudéis en volver a menudo Siempre hay gente buscando trabajo por aquí Vale, sí, cierto Y descansar podría también Vale ¿Pero dónde veo ¿Dónde veo yo El cansancio de mis compañeros? Tendría que aparecer una barra o algo Que estaría bien Es que no aparece nada Me lo irá poniendo, ¿no? Me imagino yo Vale Bueno, pues nada ¿Qué pone aquí? Brandy Bonificación Aumenta la facilidad de la tropa Vale Es para emborracharse, ¿no? Un alcohol fuerte Que también podría usarse Para desatascar letrinas Aumenta la facilidad de la tropa ¿Me llevo un brandy? Me voy a llevar un brandy, ¿vale? No, 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 no Solo uno, solo uno ¿Cuántos? No, quiero solo un brandy, ¿vale? Me quiero emborrachar un poco Un poco solo ¿Qué es esto? Tortita de manzana Esta vale pasta ya ¿Y qué es esto? Nada Me enseña la receta De la tortita de manzana Manzanas, trigo y miel Las recetas me interesan mucho Vale, me está gustando este juego Muchísimo Vale, pues abandonamos Adiós, posadero Que te follen Vamos a hacer la misión De los borrachuzos, ¿vale? Volveremos aquí Eh, habíamos ido a la taberna Que me quedaría El mercado Y la boticaria Vale Vamos a ver Sí, sí, sí Venir A ver Hostia Hostia Llevan armadura, ¿eh? ¿Dónde están mis...? Vale, les tenemos rodeados No me gusta esto Vale, vamos Quiero empezar, ¿eh? Vale, el tridente Vamos a ir a por el de la lanza Primero No, 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 no ¿Qué coño haces? Voy a ponerme Aquí ¿Podría atacar ya? No Un poco más Ahí Sí Vamos a darle ¡Toma! Y lo eché para allá, ¿eh? Perfecto Eh ¿Cuánto le queda por mover? Es una pena que no ponga lo que le queda por mover, ¿eh? Podría mover, pero es un poco tontería Espacio Vamos a echar una mano aquí con este ¿Esto qué es, tío? Ánimo, la unidad Y todos los aliados Le dan protección durante dos turnos Me gusta No sé cuántos puntos de... Es que es una mierda porque no me dice cuántos puntos Haría seis metros Bloquear la vista No entiendo muy bien Bueno, es igual Ah, vale Que la tengo puesta y ya está No entiendo muy bien Bloquear la vista Ah, vale Ya está ¿No llegas? No llega Ahora sí, ¿no? Pues hala Atizando ¡Oh! 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 Vale, pues está con protección este, ¿no? Pasamos Protección No, 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 muy bien Y este va contra estos, ¿no? Vale Aquí estás contra dos ¡Ah! ¡Uh! Vale Le damos a burlarnos Me río de él Me río de él No hago mucho daño con este Que es porque estoy muy cerca, quizás Y ahora vamos a darle con este Y pero le voy a dar por la espalda Como jodiendo Molestando No llego, ¿no? Ah, que no Estupendo Impresionante Impresionante Bueno, pues nada Pues aquí hazle una paja Ahora por detrás ¡Oh! Venga, le damos por la espalda Que siempre le entra bien Me quedo aquí Manteniéndome Es que este tiene mucha armadura, ¿eh? Joder, le está tocando todo el tiempo a estos, ¿eh? ¡Hijos de puta! Son fuertes estos Y se ocuparía fácil, ¿eh? Corte Pues córtale Venga Poco daño, ¿eh? ¿Esto qué es, tío? Ira Inflingez Si tengo menos del 50% Vale, todavía no Ah, vale, le eché un poquito para allá Guay Esto, lo que mola es que le echo para atrás Y me quedo aquí con él Así le doy un poco de moral Vale Perfecto Viene de nuevo ¡Oh! No pasa nada Le echo de nuevo para atrás Espacio Quiero intentar acabar con este hijoputa Venga Ya le va quedando menos Viene de nuevo el cabrón, ¿eh? Vale, todavía estamos ahí, ahí No pasa nada Esta es la fuerte, Antonia ¿Qué? Ah, me toca a mí de nuevo, ¿no? Joder Pero qué mierda, tío Vale, ya se queda sin armadura, ¿eh? Joder, me está poniendo de verano este hijoputa, ¿eh? Vale, ya le estamos quitando ahora bien de vida, ¿eh? A ver, que le estoy dando por la espalda a este Hostia, está mal herido ya, ¿eh? Cinco hostias, ¿eh? Vale, me toca a mí Vale, a ver si tengo suerte En la siguiente muere Echamos para atrás Y ahora les toca a ellos Vale, mitad de vida Yo creo que ahora podría meterle ira Esta no hace mucho daño Es muy fuerte Le echo para atrás de nuevo Y... Voy a buscar un poco de protección Aquí detrás de mi compañero De aquí Venga Vale, vamos a matar a este Que nos dará moral Venga, uno menos Un borracho menos Jódete, borracho Perfecto Pasamos Moribundo Hay una unidad a punto de venir Solo pueden moverse Y morirá si recibe más daño Cúrala Y vivirá Para luchar de nuevo Vale, no puede hacer daño entonces, ¿no? Mierda Vale Solo puede Es que no le puede matar Este retrasado, tío Voy a intentar moverlo Para acá Detrás de él ¿Me atacará? ¿Me matará? ¡Ahí está en la mierda! Vale Y ahora se pone a llover Menudo momento Me voy a poner detrás de él Vale Me lo coloco detrás de él Yo tranquilo Vale, perfecto Hemos matado a dos Bigotón Protección Vamos a darle por el culo a este Directamente, ¿vale? Ahí Eso es Me toca a mí Antonia Está luchando como una bárbara esta Y ahora entre los tres Le vamos a hacer bastante bucaque a este ¿Vale? Venga Buen ataque No sé quién le toca ¿Qué le toca? Le toca ahora a él, ¿no? Vale, pues Vale, tenía a este al lado Me quitó toda la armadura De una hostia Toda, ¿eh? Tiene bastante iniciativa El lancero, ¿eh? Y lo empaló ¡Mira cómo lo empaló! Y les hemos destruido Vale, yo creo que Bien, hemos recuperado cosas Tu grupo está fatigado Tus compañeros podrían morir de agotamiento Si seguís caminando Deberíais de descansar Perfecto Vale, estoy bastante jodido en general Entonces Probablemente restos inútiles Vale Este cuero se puede fabricar Armas y armaduras Esfuerzo Vale, vale, vale Y estos son Peto Esta armadura me la tengo que poner, ¿eh? Dineros Y Proboscide de mosquito ¿Qué mierda es esto? Sorprendentemente flexibles y resistentes Las proboscides se pueden secar y titular Para convertirlas en polvo Saqueamos todo El cadáver nada Eh... Reparamos todo Todo Curamos Porque este está francamente mal Y vamos a ver qué le pasa a este Que está para subir El del hacha del agua Vale, vamos a ver Berserker Infija tres veces más ¿Qué? Infija tres veces más Tres, cuatro De daño al objetivo Armadura intermedia Armadura pesada Todos los aliados combatidos Ganan contraataque Contraataque Imagino que es cada vez que atacan Hostia, ¿no? Me gusta la de centinela, ¿eh? Movimiento Venga Perfecto Muy bien ¿Estamos? Sí No puedo coger eso O sea que nada Vale, vamos a ponernos aquí Campamento Hacemos un campamento Puedes descansar en una fogata De tu campamento Alimenta a tu tropa Y paga su salario Para evitar disturbios Descansa, recarga el medidor De factura Restaura puntos de valor Y accede Y acelera el tiempo Vale Vale, mover Mantener Usar Mayúsculas Usar ¿Qué es esto? Descansar Menos doce No entiendo muy bien Qué pasa Ah, vale Darles de comer, ¿no? Me imagino Añade comida Ah, vale Va bajando la infelicidad Ya Hombre, esto bien, ¿no? Pero ¿cuánta comida necesitan Estos mongoles? Vale Así estarían ya a gusto, ¿eh? Y pagar No tenemos que pagar a nadie Vale, damos a descansar Para que queden bien a gusto No tenemos ningún Nivel de peligro ¿Se puede mejorar? No, no se puede mejorar Vale Vale, el pan es dos Y la fruta es uno Vale, perfecto ¿Y esto no mejora la infelicidad? Sí Vale, pues ya está Venga, un brandy ahí y tal A dormir, amigos Y han descansado como campeones ¡Ah! ¿Has conseguido...? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las tropas han descansado bien No sé qué significa el rombo este Los puntos de valentía Ah, vale Valentía La felicidad de tu topa ha aumentado Más 5 Compañeros asesinados a la fogata Más otro efectivo positivo La felicidad de tu... Ah, vale El efectivo positivo Es el brandy, seguro La felicidad de tu topa es de 10 Tus compañeros están encantados Has conseguido los ingresos de bonificación Perfecto ¿Estamos? ¿Cómo va esto? Ah, vale Este podría usar algo Ingredientes Necesito madera Y necesito grasa ¿Pero para qué? Para hacer antorcha Podría hacer ganzúas Vamos a fabricar una ganzúa ¿Vale? Vale, una ganzuita Sin bonificación Bonificación normal Vale Podría hacer un anzuelo Vamos a hacer un anzuelo también Por si acaso Tengo que pescar Vale Vamos a hacer otro No Vamos a dejarlo así Perfecto Vale, majetes ¿Estáis listos o qué? Vale, al escape Salimos, ¿no? Del modo... Hostia, caen rayos, tío ¿Qué pasa? Si me cae un rayo ¿Qué pasa, tío? Clima tormentoso Tengo miedo Vamos a cobrar nuestra... Nuestra misión Y habría que ir a la cueva Vamos a ir a la cueva Ya que estoy aquí al lado ¿Verdad? Sería una tontería No hacerlo Vamos a ir a la mina de sal Hostia, que hostias caen Espero que me caiga un rayo Muero, ¿no? Vale, nos metemos en la mina Pues mira, mientras llueve De puta madre ¡Alto ahí! Esta mina de sal Pertenece a su Alteza Gontrande No os puedo dejar entrar Persuadir requiere 15 Tengo 29 Bien Pagar requiere 60 Es una barbaridad Amenazar Movida Persuadimos, ¿no? ¿Y utilizamos influencia? Venga, persuadimos Y utilizamos... Está bien De todos modos No podemos extraer A la sal de vida A dos Betas de hierro No entiendo ¿Por qué tenías tantas ganas De entrar aquí? ¿Por qué? Porque tienes betas de hierro Gilipollas ¿No te das cuenta? Vale, no tengo Profesión Entonces, elige a un minero Este ya tiene Debe ser minero Vale, ¿a quién podemos poner de minero? A Bigotón ¿Verdad? Yo creo que Bigotón Hammer Puede ser Bigotón Hammer ¿Esto se lo puedo quitar? No Minero Bigotón Hammer Es minero Ahora mismo Todos tienen las mismas profesiones Vale Ah, puede cambiar de profesión En cualquier momento Vale Elige minero Pues a Hammer ¿No? Venga Pues Hammer Va para allá Hammer A darle ¿Eh? Coloca el cruzor En el círculo de extracción Pulsa Left De ratón Cuando el círculo Verde Suponga Gris Bueno Más Mineral Uy, cagué Cagué Ahora sí ¿No? Ahora sí ¿Eh? Mal 18 de mineral Un poco cagote ¿No? Lo que he hecho aquí ya Mineral Recogere Vamos Manuel Tú puedes Vamos a coger mineral De hierro Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y ahora también Y ahora también 8 de mineral más ¿Vale? ¿Cuánto hemos cogido? 14 ¿Vale? ¿Hay más vetas? No tienes más Tonto No tienes más ¿Qué hay aquí? Inspeccionar Esto sería robar ¿Verdad? Es un ingrediente Esencial En la cocina Creo que no me interesa Nada más La verdad No hay nada más ¿Verdad? He hablado ya Amigo Habéis limpiado Después de Ya podemos Volver al trabajo Obtenemos 15 Vale Pues lo que habíamos Más o menos Perdido Lo volvemos a ganar ¿No? Hablamos con él Habéis eliminado Sí O sea Tú ya no tienes Nada más que hacer Inspeccionar De hecho Este podría matarle Es un civil Lesiones y estado ¿Estás jodido? Estás bien ¿No? Está apañado Este Bueno vamos amigo Que te den por culo Vale Ya hemos estado en la mina Nos vamos de ella mina Vamos al pueblo A A cobrar Vamos a ir por el camino No me gusta ir cerca de los árboles Porque ya sabéis lo que pasa Cerca de los árboles Caen truenos Estos eran bandidos Cuidado Mercaderes ¿Esto qué son tío? Son muchos No queremos problemas No queremos problemas Estos parecen complicados Podría ir ahí Vamos a ir aquí Tiene pinta de que haya algo Usted casi les queda un rayo encima ¿No? ¿Qué es esto? Nueva profesión El pescador Bueno Pescador El tridente Amigo Pesca Usan al suelo para lanzarlo Se da al agua Una vez pescado el pez Mantén pulsado Para mantenerse Se da al tensado No entiendo muy bien cómo va No entiendo muy bien todavía cómo va Perdonad He jodido los dos anzuelos Me cago en la virgen Bueno, soy tontísimo No sé pescar Ya aprenderemos a pescar Perfecto Has hecho algo impresionante Bueno, pues ya haré más Vamos a cobrar nuestro Nuestro Nuestra misión A ver qué tal Hola amigo Con quién era Ah, con este Emisario A ver Quizás esté buscando trabajo Ya está hecho Recoger recompensas De los borrachos Me ha pagado 130 Tengo 300 y pico Vale Aquí está tu recompensa Vamos a revisar A ver si hay más Intermedio, intermedio Fácil Hay que tener al equipo Kassan La guardia parece incapaz De encargarse de esto Por sí solo Vale Está hacia el este Vale Ya sé quiénes son Los he visto antes Vamos a ponernos Vale Vamos a ponernos la armadura Perfecto Próximo contrato en una hora No me interesa Lo demás no me interesa nada Vamos a ver Amigos Antonia Antonia deberías de llevar esto Tú Eso es Menos 2 de movimiento Pero bueno Más bien Armadura 8 Es mejor que la que llevo ¿No? ¿No me la puedo poner? Armadura 5 Armadura 8 Mejor ¿No? Vas con esa ¿No? Bueno Armadura caca Armadura caca Esta ya no vale para nada Entonces Armadura Ah mira Puedo ponerle esta Armadura más 5 Armadura más 5 Es lo mismo Es lo mismo Exactamente Es lo mismo Exactamente Y Antonia va muy fuerte Al poni no le puedo poner nada ¿No? Vale Debería hablar con el herrero Y esas cosas Vale Tengo una ganzúa Vale Hemos aceptado un trabajo ¿Qué podría dejar? No tengo Me gustaría tener un alijo Tío Ya voy por la mitad De peso Puedo venderle cosas Vamos a ir al herrero A ver si puedo venderle Esta armadura Que no quiero utilizar En absoluto para nada Hola amigo Quiero venderte esto Me gustaría Hostia que basura ¿No? Quiero venderte esta basura ¿Esto qué es tío? Frasco Un pequeño frasco de vidrio Que se puede usar Para elaborar medicinas Y preparaciones alquímicas Vamos a ir a la herboristería Boticario Aquí no hay nadie Si hay una señora Salir A ver Mis verajas pueden curar heridas más graves Es hora de sujetar viales Después de usarlos Vale Mira aquí están ¿Ves? Eso es para elaborar medicinas Aceite graso Con un acre olor a mar Esto para acá vale Componentes Esencia virgen Necesito ser alquimista Vale Creo que me voy a pillar una medicina Vale Al menos para tener una Para cada miembro del equipo Esto que es un remedio Particularmente Heridas infectadas por la peste Heridas infectadas por la peste Vale Vale Abandonamos ¿Qué es esto? Fabricar Debes de ser alquimista Me quedo uno Por coger profesión La verdad es que de momento No me interesa ¿Y qué me falta? El mercader De tres liebres Vale Aquí hay gente tirada A ver amigo ¿Qué tienes tío? A cambio de algunas coronas Puedo pulir vuestra armadura Por favor Me muero de hambre ¿Puede pulir nuestra armadura? Vale Venga Le doy diez ¿No? Vale Un poco de saliva ¿De verdad me estás diciendo Que acaba de escupir Mi armadura? ¿De verdad me estás diciendo? Hombre Me habrá dado de esto Qué hijo de puta Tío Renard Ha robado Veinte de horas Y ha salido corriendo Qué hijo de puta O sea ¿Me ha robado? Por favor ¿Podéis darme algo de comida? No Qué hijo de puta Lambirik Hostia Estoy refugiado Entiendo que Que hay guerra Pero eso no significa Puede llevarse Lo que quieran Ya Es que me parece Como una patada En los cojones Solo por el olor Esta carne Se reconoce Al instante Vale Yo creo que algo de comida Igual si me llevaba No se estropean las cosas No me imagino Cuatro Cuatro Son iguales ¿No? Precio reducido temporalmente Me llevo una lubina Me llevo una lubina Y este pollo Vale seis Me llevo dos Venga Dos pescados Vale ¿Y tú qué dices Darmik? Vení Vení Están me estás A mis mercancías Vale ¿Qué tienes por aquí? Cuchillas de afeitar Para qué quiero yo esto Para qué quiero yo esto Tejido de lana Y cerámica Mira el valor del mercado Tejido de lana No tengo ni idea Tío A mí no Vale Que te den No me interesa nada Lo que me pides Vale Bueno Vamos a Vamos a intentar luchar Contra los que me están pidiendo Que están aquí Yo creo que son los que he visto Hace un momentito Vamos a mirar ¿Y por qué no he estado? Si la herradura encaja Bueno Vamos a ir a ver la herradura ¿No? Vale Vamos a ir hasta lo de la herradura Venga ¿Esto qué? Es un leñador ¿No? ¿Qué hace aquí este? ¿Puedo pulir vuestra armadura Por... ¡Ah! ¡Eres Renard! Vosotros ¿Cómo me habéis encontrado? Amenazar Por favor No me hagáis daño Me dan ganas de matarte Renard Por puto ladrón de mierda ¿Vale? Pero seguro que pierdo influencia ¿Vale? Entonces Te voy a dejar escapar Renard Pero la siguiente Estás en Colombia De hecho No me fío de ti No me fío de ti Eres un ladrón de mierda ¿Vale? Eres un ladrón de mierda Y a los ladrones de mierda Me los cargo todos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahora Me he sentido Benevolente ¿Esto qué son? ¿Esto qué son? ¿Esto qué son? No quiero problemas ¿Eh? Eso es No quiero problemas Vale A ver ¿Esto aquí qué me da? Aumenta la velocidad De movimiento en el mundo Vale Pues se la habrá que poner a la Pony ¿No? Joder Lo he comprado por 50 Lo vendo por 10 Vaya Vaya ¿Qué es esto, tío? Carrera Puedes moverte Corriendo unos segundos Esa es la forma mejor Para eludir a los enemigos Y esto ¿Por qué lo gasto? A uno Ah, vale Que tengo aquí Un Vale Un uno de conocimiento Joder Es que le vi una exclamación Aquí en el compendio Vale Joder Hay un montón de habilidades ¿No? Carrera Eludir enemigos Ahora tus compañeros son más sensatos Reaccionan la comida La tropa come 3 3 menos cada día Me parece interesante Restauración Tu tropa Abajará su habilidad Reparación de armadura No está mal La materia de la reparación 5 de armadura adicional Entrenamiento con peso Las tropas se han entrenado con peso Y ahora pueden transportar cargas más pesadas A largas distancias Me interesa Cada compañero acepta la reducción de su salario Por un bien común Vale Se reducen los salarios Vale Esto es más moral Tus compañeros están sobornando Al emisorio de las recompensas Para obtener más contrato No me interesa Charla persuasiva Tus compañeros se convierten en grandes oradores Capaces de convencer a cualquiera Vale Coste de canibalismo Tus tropas Tu tropa Está preparada para hacer cualquier cosa Con tal de sobrevivir Incluso ¿Qué pone aquí? ¿Por qué pone orden? ¿Qué es esto de orden? Incluso comerse a los suyos Yo creo que lo de canibalismo está bien ¿Eh? Ahorras comida Pero yo me imagino que O se ponen malos No sé qué deciros Tu tropa puede añadir marcadores al objetivo Usando el mapa Me gusta también Pero creo que vamos a poner algo de esto ¿Eh? La velocidad de movimiento En el mundo aumenta un 5% No me interesa Yo creo que la raciona El racionamiento ¿Verdad? El racionamiento Me interesa Racionamiento ¿Vale? Amigo Te he comprado ya la herradura Que ahora se la quiero poner a mi pony Pony salvaje Le pongo al pony la herradura Vale, ya debería de haber desaparecido ¿Por qué pone si la herradura encaja? No entiendo No entiendo por qué me sigue todavía apareciendo Eso Compendio Campamento Inventario Rutas Mapamundi No sé por qué no aparece Misiones activas o algo así, ¿no? Vale Vamos a ver Mapa Hostias Queda bastante lejos ¿Estos qué hacen, tío? Esto me da un poco de miedo Vamos a hacer Vale Ahí hay como unos malvados, ¿no? No sé cómo de chungos serán Pero creo que... Son dos solo, ¿verdad? Hay un arquero, ¿no? Vamos a atacar un poco por la espalda A los zorros Hola, amigos Dos matones y un cazador furtivo Vamos a matarlos Y yo creo que esta va a ser la última batalla Lo dejaremos aquí por hoy Barro, barro y barro Muy bien Vale Esto es una zona Embarrada, ¿no? Vale Son dos a navaja ¿Esto qué es, tío? Relentiza todas las unidades Que lo atraviesen Qué hijo de puta El cazador furtivo ¿Dónde está, eh? Vale, pues creo que Con este Voy a ir a por el cazador furtivo Los navajeros Que se enfrenten Contra estos tres, ¿vale? Porque el otro Me va a estar disparando flechas Todo el tiempo Nos vamos Voy a buscar al cazador ¡Hala! Y ahí ha caído un rayo Vale Vale Ahora con este Estaría bien Acercarse hasta aquí Me embarro, ¿eh? ¿Puedo acercarme un poquito? No más Sí Hago daño a los dos, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué bueno! Buena hostia Sí, señor Flecha se viene ¡Ay, qué pena Haberte caído al rayo Hijo puta! ¡Ah, le dio uno suyo! Estupendo A veces pasa esto Cosas Veneno Por la espalda Además, ¿eh? Cuidado Vale Tenemos que ayudar A nuestro amigo Vale Nos embarramos Utilizamos la protección No No ataques Utiliza la protección Y ahora Dale aquí por el culo A este Así bien por la espaldita Que es lo que más Les puede gustar No puedo venderle, ¿verdad? ¿Tengo que estar al lado de él? Tengo que estar al lado de él Vale, pues finalizamos turno ¿Verdad? Vale, protección Vale La primera vez que lo uso No lo sabía utilizar Vale, me da defensa Eso es bueno En vestida Vamos a dirigirnos Hasta donde está Este payaso Y le voy a matar Ya directamente O no Podría Anda un poquito más Rodealo Vale, está rodeada Bonificación Vale, lo mal es que no quiero Dar al mío Envístelo Buena hostia Sí, señor ¡Furia! Nos abrimos un poco Vale, ahora irá este Bigotón Me ha dado un poquito Otra vez por la espalda Arquero Arquero Comienza una nueva ronda El arquero no sé qué le ha pasado Creo que se ha asustado Comenzamos otra vez Con el del hacha del lago Por la espalda Vamos a intentar rodearlo Por aquí Para estar Un poco más cerca De este hijo puta ¿Vale? Ah, bien Quizás le mate Sí, le mató Vale, ha muerto Impulso Nos venimos arriba Moral a tope Vale, cuidado con esto Que nos puede caer un rayo ¿Vale? Y fulminante puede ser Seguro Ah, mira Hay una trampa aquí Impresionante Vale, vamos a ir por acá Vale, y este Es que este se metió En el En el En el Fango El hijo puta Vale, ya En la siguiente Yo creo que ya le cojo ¿Eh? ¡Ay! Vale, me echo un poquito Para atrás No pasa nada ¡Hostias! Que poco te ha faltado Amigo Vale, voy a meterme aquí Vale, ya se le ha Se ha acabado El asunto Si le echo un poco Más No Ahí estamos Venga Joder con el barro Te vamos a hacer un bocaca Amigo Que te vamos a dejar Fritísimo Siguiente Ah, el veneno Tío ¡Hostia! Me he metido un puñetazo Se puede ser más ruin Eh Voy a intentar No, no puedo Mantén la posición Y este Yo creo que no llega ¿Eh? No, no llego No llego ¡Ay! Calle rayo ahí Calle, si vamos a estar ahí Sí que te da una buena hostia Vale Por la espalda ¡Hala! No sé qué significa esto De aquí arriba No lo he mirado Vale Bueno, pues nada Pues hemos acabado Con esta gente Hemos conseguido dineros Una daga Habilidad de venenamiento Y más tres de destreza Y una gantúa Esto está bien Ha reparado Hay que reparar un poquito Y amigo Este ha subido Tridente El pescador ¿Qué es esto? Para elegir Elijo una pasiva Será Cada vez que esta unidad Sacaba su turno Al lado de un enemigo Y no está en combate Gana uno de coraje ¿No? Es coraje esto ¿No? Cada vez que esta unidad Mata a un enemigo Consigues uno de coraje Cada vez que esta unidad Sacaba su turno Al lado de un aliado Y no está en combate Gana uno de coraje Vale, yo creo que Y no está en combate Mata a un enemigo Yo creo que esto Cada vez que esta unidad Acaba su turno Al lado de un enemigo Y no está en combate Más uno No sé qué decirte Y no está en combate Arponer Yo creo que voy a ir a por este Que esté al lado de un enemigo Y que no ataque Este es el que les empuja En realidad Vale, bien Constitución Vale Vamos a meterle un poquito Más de traya A la fuerza Necesito que haga Un poquito más de daño Ya que el tanque Es el otro ¿Vale? Bien, estamos No puedo hacer nada Continuamos Vale, hemos matado Aquí a la peña Cárcel de Tiltre Vamos a ir hasta la cárcel A ver qué hay aquí A ver Aquí una serie de yonkis Este es el carcelero ¿No? Y estos son los que están dentro ¿Verdad? A ver, dime La carcelera La alcaldesa ha ofrecido una recompensa Por cualquier forajido capturado En la región Deberías probar caza de recompensas Entregar a prisioneros Claro Ah, que no tengo prisionero Vale, vale, vale 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 ¿Esto qué es, tío? Pleno cepo Desea fabricar cepos Me pareció una mierda El cepo Cadena resistencia Para encadenar a un prisionero Para encadenar a un prisionero Después de su captura Pero esto qué es Esto de aquí Sospecha Un altitud ideal de sospecha Hará que te busque la guardia Y tendrás que pagar por tus delitos Vale ¿Y esto qué me da? Menos 20 Si ya estoy a cero Ah, vale Pues me imagino si robo y eso, ¿no? Vale Pues creo que voy a llevar uno ¿Cuánto tengo? 300 Me voy a llevar uno ¿Vale? Por si acaso ¿Y esto qué es? ¿Esto es para el cepo? ¿Y esto? Receta de Ether Te enseña a preparar Ether Vale Necesito a aprendiz de Eh... Hostia, a robar No, por favor Vale, abandonamos Te he comprado una mierdecilla, amiga ¿Y esta gente qué hace? Libérame, te lo prometo Nunca volveré a robar Inspeccionar Es un arquero Me vendría bien, eh Es un arquero Salario 14 De verdad, en serio Y mis compañeros ¿Cómo están de salario? ¿Cómo son? Salario 15 Hostia, sí que cobran, ¿no? Estos hijos de puta Vale Este era un arquero Y otro arquero 17 Este está flipado Este está flipado Pero no me vendría mal Otro tío, eh Vale, vamos a dejarlo aquí Yo creo Me está gustando un montón Este juego Me encanta Tienes que pagar el salario A la gente Vale, pues Le pagaremos el salario, ¿no? Amigos Pagar Le pagamos a mi tropa Están felices Necesito hacer más misiones Si no me voy a arruinar Tengo que ir a por más misiones, eh Esta daga se puede vender, ¿verdad? Vale, vamos a dejarlo aquí Le pago a mis amigos Pues nada, vamos a dejarlo aquí Muchísimas gracias a todos Por haber estado ahí Y nos vemos en el siguiente Chao, 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 chao Chao